¿Cuál es el turno para la película japonesa River? Y parece que al director le ha gustado el concepto porque vuelve a tratar lo mismo en esta segunda película, en esta River. Aún así, aunque vuelva a repetir lo mismo, perdiendo frescura en el camino, pero es más grande, con más ambiciones, con un poquito más de presupuesto. Pero es una de esas películas en las que, como yo digo a veces, es una película para quedarse a vivir. Es decir, el guión es muy original, está muy bien llevado. Otra vez es sobre los bucles temporales, que afecta a una comunidad en un pueblito en medio de la montaña en Japón. Y que afecta, cómo afecta ese bucle temporal que se va repitiendo cada dos minutos, cómo afecta a un abanico de personajes. En general, todos muy entrañables, muy simpáticos. El tono de la película es una comedia muy agradable, muy simpática. Y en 80 minutos, el guión está muy bien en ese sentido porque mantiene la atención en todo momento. Estás todo el rato con una sonrisa en la cara. Y que finaliza con un final muy descacharrante y que no te ves venir, muy acertado. Y es horrible. Es una película muy agradable. El trabajo de cámara, por ejemplo, es excelente. Es muy virtuoso. De qué manera están coordinados, cómo entran los personajes. Porque son todo una serie de planos, sin cortes. En fin, una película que a mí personalmente me ha gustado un montón. Me ha gustado mucho y que la considero muy notable.